Conocimiento y diálogo Ante personas que provienen de países o etnias diferentes, que tienen otras tradiciones y religiones, la actitud de ustedes es la del conocimiento y del diálogo para la inclusión de todos respetando las leyes del Estado. Y luego, han comprendido que para construir un mundo de paz, es indispensable interesarse por las necesidades de los más pobres, de los que más sufren y son abandonados, incluso los alejados. Papa Francisco, ofrece este día por la intención del Papa e interésate hoy por conocer mejor y escuchar a alguien que sufra necesidad.